Es el Kenor, Genis One, la Red House, Segunda Life, es la fama XRH, G2021, otra de tantas. Resalta más la gente que es mi dotera, yo no hablo de más como tu vida piñera, tumbamos aviones que quieren sentirse estrellas a la hora de la hora, el miedo siempre les llega. Resalta más la gente que es mi dotera, yo no hablo de más como tu vida piñera, tumbamos aviones que quieren sentirse estrellas a la hora de la hora, el miedo siempre les llega. Sentado en mi cuarto me llegó la inspiración de escribir otra canción, sacar los trapos al sol, es que estoy harto de tanto hipócrita, idiota, que se dice ser gángster, pero no la acotan, mal nacidos son. Salen ruidos, son solitos, los sonidos con los que concido. Percibo tanta envidia entre la gente que me rodea, si pa' todos sale el sol, no sé para qué se ondean, diciendo somos los del momento, no han salido del cascarón y dicen al barrio yo represento. Con hechos mi campeón se demuestra aquí afuera, no mirando desde la ventana, descientas la mera vena. Solo por hacer canciones, mis acciones hablan solas, en el barrio me conocen, no por traer una pistola, por ser gente con la gente, lo que a mí me cataloga. Se acabó su tiempo, se llegó mi hora. Resalta más la gente que es mi totera, yo no hablo de más como tu vida piñera, tumbamos aviones que quieren sentirse estrellas. A la hora de la hora el miedo siempre les llega, resalta más la gente que es mi totera, yo no hablo de más como tu vida piñera. Tumbamos aviones que quieren sentirse estrellas. A la hora de la hora el miedo siempre les llega. Ni pa' la ranque, no quiero que se pongan los guantes, mucha pinche calle y otros con diamantes. Primero se pipe en el barrio, así que cabrones son unos farsantes, como un elefante. Los aplasto, no me arrimo con falsos raperos, que dizque cantante. La verdad que no me entretiene, pasame el visto primo y la se ven porque se ve que pronto se pondrá chido el bajón con blanca nieve. Y a todo el que la engruece hasta riscazos le llueve. Eso es real wey, recuerda que por boca muere el pez, sin tirar tanta mamada de que sonando te ves. Mil vistas y ya te sientes como en la TV, pero mijo, yo creo que te falta madurez por completo. No saliste del gueto, que vas a saber de lealtad a la hora del pleito. Cosas que no hiciste, tus rolas pa' mi son cuentos. En su mismo rancho no se ganaron el respeto. Tomamos aviones que quieren sentirse estrellas a la hora de la hora, el miedo siempre les llega.